¿Me escuchás? Hola Elsa. Ah, buenas. ¿Y quién habla? Nosotros, habla Cuca, acá de Desayunos Informales. Cuca, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Pará que te limpio un poco, que estás media... Ay, deje de echar eso con el... Te saqué todo el maquillaje. Ay, gracias. Qué divertida. Qué linda estás Elsa, ¿cómo andás? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Está renovada veo, eh. Estás cambiada. Estoy un poco cambiada, sí. No sé si se me dieron cuenta de algunos cambios. ¿Qué se hizo? El cerquillo. Ay, ¿se hizo el teclado? Uno, dos y tres. ¿En serio? ¿En serio? Uno, dos y tres. Qué bien. Se dice el uno, dos y tres. ¿Qué es el uno, dos y tres? Ay, queda feo decirlo, pero... Se hizo implantes en general, eso es lo que querés decir. Claro, claro. Hay implantes en parte del cuerpo. Lo que pasa es que el dentista me... Me puso un talle más, pero no está mal. No está mal. Es acostumbrarse. Es acostumbrarse. A veces es medio incómodo al principio. Claro. ¿Le cuesta tomar o comer algo? No. No, 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 no. Como todo lo que hay. Vida normal, le dijeron. Sí, vida normal. Bueno, un gusto Elsa, que yo no la conocía. Ah, qué divino. Con incorporaciones, porque cuando estaba yo, no estaban ustedes. Por eso, Elsa, ¿qué opinan de los compañeros nuevos? Ah, yo no los conocía. Diego Jocas y Germán Medina. Sí. Mucho gusto, Elsa. Mucho gusto. Me encanta. Para mí, Jocas tendría que llamar Dios Hockey. Ah, ¿por qué? Porque es más para periodistas deportivos, Hockey. Ah, está bien. Bueno, podría ser. Bien. Podría ser. Nombre artístico. Nombre artístico. Y me encanta porque ustedes empiezan el programa y son las 10 de la mañana y ya están como bailando, saltando. Yo no sé cómo hacen los Osos Gómez. Ah. Y la gente está todavía sacándose las lagañas, todo refunfuñando con el frío que tiene que ir atrás y ustedes ya están... Ay, cuidado, cuidado. Yo no sé si esa... No se le escape nada. Yo no sé si ese café con leche que les hace cata no tiene alguna carga adentro porque mire que empiezan arriba, arriba, o le ponen mucho café. ¿Cómo anda? ¿Qué ha hecho de estos días? Hace tiempo que no hacemos contacto. Hace tiempo. ¿Qué es su vida, Elsa? No me llamaban de producción. No me llamaban a producción. ¿Está jubilado usted? No, no. No estoy en actividad. Cualquier cosa la son. ¿A qué haces acá? ¿A qué se dice? Me dedico al crochet. Hago un quejo para afuera. Elsa, ¿sigue soltera? ¿Eh? ¿Sigue soltera? Sí. Estoy soltera. No, lo digo porque acá los dos nuevos compañeros justo están soltados. Están en busca del amor. No, bueno, es... Claro. Es una... A mí me encanta, me encanta el digo, ok, cuando se hace el malo, que se hace el malo. Eso me encanta, los hombres que se hacen los malos. Yo no me hago el malo. Después no te das cuenta que es un tierno en realidad, que es como un personaje que hace. A mí me encanta. Además yo tuve muchas historias, después les cuento, pero yo con los relatores tengo como... ¿En serio? ¿Con alguno que se pueda contar? ¿Ques man es ques man? ¿Cómo? ¿Ques man es ques man? Entonces, él me invitó muy gentilmente, bailamos algunas piezas y este... ¿Lentas o movidas? Bailamos las movidas y después vinieron las lentas. ¡Qué lindo! Y como que él, bueno, nos dejamos el contacto y él a la otra semana me invitó a salir. ¡Qué bien! Y bueno, yo me preparé porque viste como salen los hombres, así hombres que son viriles. Como que es man. Entonces yo me hice, yo me practiqué todo, porque yo dije, está, este me va a invitar a cenar, después al cine y después, imagínese. Entonces yo preparada... ¿Todo eso en la primera salida? ¿Sí? ¿Qué rap? ¿Sí? No, yo en la segunda. Bueno, la primera fue el baile que nos encontramos ahí. Entonces, bueno, yo me preparé psicológicamente y cuando él me dijera, me hiciera la propuesta indecente, que me la iba a hacer seguro, yo le decía que no. Él me insistía, me decía, ay, pero no, le dije que no. Ya en la tercera, ya ahí sí, porque la tercera es la vencida. Pero podés creer que, bueno, me pasó a buscar muy gentilmente, recuerdo ese perfume. Un caballero, ¿no? Sí, un caballero. Me abrió la puerta al auto. Me abrió la puerta al auto. De los que ya no quedan, Elsa. De las que ya no quedan. Entro al auto y siento ese perfume. Un Paco Rabanne. ¡Ay, un Paco Rabanne! De la época del mundo. Qué antiguo. Y él... Me dio un beso y no me lo saqué por toda la semana, el Paco Rabanne. Me pasaba lija fina y no salió. Y entonces, como que estábamos en el auto y él me dice, ¿a dónde querés ir? ¡Opa! Y yo le respondí, ¿a dónde tú te sientas cómodo? ¿Qué querés? ¡Ay, qué lindo! ¿Y? Me llevó al estadio. ¡No! A ver, Bellavista, Huracán, buceo. Cero a cero. Ni un poro no me compró. ¡Ay, no te puedo creer! No le compró toda. Y ahí se cortó toda la relación. Y que yo me fui al primer tiempo, me fui. Le digo, quedate vos a ver esta porquería. ¡Ay, qué horrible! Elsa, bueno, Elsa, cuéntenos, además de vernos a nosotros en desayunos, ¿está mirando el excitazo que tiene la tele? Por supuesto. ¿Sí? ¿De quién es la máscara? ¿La ves? Sí, por supuesto, que la estoy mirando. Me tiene enloquecida ese programa. ¿Sí? Pero primero quiero felicitarlo porque está, bueno, de ojocas, como le decíamos. Ah, te fuiste para atrás, de nuevo. De ojocas. Pará, yo sigo todo el guión, ¿sabés qué? Elsa, yo sigo todo el orden, pero tú me volvés para atrás, ¿verdad? Ah, sí. Volvemos para atrás. Porque, bueno, a usted le gusta ir y venir. Ir y venir, ir y venir. Germán, Germán, que me da una gracia, lo chiste, que hace y todo, ¿cómo está? Tiene una energía bárbara, bárbara. La verdad que un gusto conocerte, Germán. Igualmente, Elsa, y con todo respeto, obviamente recién te conozco, sos una mujer muy bella. Muchas gracias por compartir un espacio de tu casa con nosotros, dejarnos entrar en tu... ¿La querés invitar a tu casa también como solita? No, pero con mucho respeto, por supuesto. Es una bella mujer que además dijo que estaba soltera y bueno. Yo por las dudas no le coqueteo a este porque termino en la giratoria así, mirá, como un remolito. Gracias, son muy galantes y soy hincha tuyo, te fui a ver. ¿A dónde me fuiste a ver? Al Teatro Estela de Italia. No, pero no estoy en el Teatro Estela. Se ve que fui a ver a otro. No, nunca estuve, nunca estuve. Fue el único que te falta porque nosotros tuviste en todo. Justo el que te hizo, yo no fui. Muchas gracias. Ay, no, 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 por favor. Y Cuca, vos estás cada vez más linda, más talentosa. Ay, gracias, Elsa. Más bella. Sí. Como que yo creo que Martín Sartú, que es tu pareja, tendría que salir todos los días a tirar cohetes a 18 de julio, a festejar por estar contigo. Ay, qué pirón. Hay una cosa que no sé cómo están las cosas con Martín, a mí no me gusta meterme en la vida privada, pero yo te veo como, no sé por qué, muy como en pareja con Montelongo. ¿Con Montelongo? Sí. ¿Verdad? Tendrías que darle una chance. Es que tenemos un poco de onda. Tendrías que darle una chance. Tendrías que darle una chance. Tendrías que darle una chance. Ay, esa. No es que manejen. No, pero aparte más que ella no conoce nadie de toda la interna de acá del programa, así que si ella lo dice debe ser por algo. Y Lucía, Lucía estás pero fulgurante. Ah. Fulgurante. Lucía te hace informativo, te hace magazine, te hace radio. En cualquier momento se pone a, no sé, tiene más kiosco que dice Chojulo. En cualquier momento te levanta Quiñera acá en los pasillos del canal. Creo que me falta. Pero qué divino. Y estoy enloquecida con la máscara y todos los programas porque ahora arranqué, ahora enganchó. Ahora arrancó, ahora enganchó. El juego de la oca, el juego de la oca, el trato hecho que se viene ahora, el programa del coco con Cami, que también. Ah, pero está informada de todo. Todo, se ve todo. ¿Qué? El último pajacero. No, el último, Elsa. El último pasajero. El último pasajero. El último pasajero. Eso. Que esco con estudiantes. Eso es programa a mí me enloquece. Eso para reunir a la familia y con la máscara estoy, no es que me gusta solo, es que estoy como obsesionada. ¿En serio? Ay, sí. Y todo el día pensando quién es, quién no es. ¿Y quién y alguno? Alguno lo saqué, pero además me pasan cosas. Yo estoy como todo el día pensando en eso. La otra vez pasé por el parque Rodó, había uno disfrazado del hombre araña y fui y empecé. Fuera, máscara, fuera, máscara. Le terminé sacando todo. Estaba sacando fotos. Pobre hombre, estaba trabajando. Estaba sacándose fotos. Vos sabés que estoy tan con el tema de la máscara, que me ronda en la cabeza, me ronda en la cabeza, que hasta tengo miedo que en un momento, no sé, me suene el timbre y pasen cosas raras. Ay, no le puedo creer acá. ¿Qué pasa, olvidá? Ay, Elsa, tenga cuidado. Y él a pie, y él a pie. Deje entrar, deje entrar, Elsa. Ay, espera que voy a abrir la puerta. Tiene que abrir, Elsa, sino que... Vaya que la esperamos. Venga, cuidado, Elsa. Pregúnte que la es antes. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué? Por favor. No. Pero si ya aparecieron todas las máscaras, ¿qué es esto, Elsa? Ay, pero es una máscara nueva. Pero... Pero deja entrar a cualquiera a su casa. Elsa, pero esa máscara no está en el programa, aquí en la máscara. No está esta máscara, aquí, ¿quién es usted? Preséntese, está en una casa de familia. No puede hablar. No puede hablar. No puede hablar. Ay, no puede hablar. Porque las máscaras no pueden hablar. Para mí, ¿sabés quién es? ¿Quién es? Este... Biden, el presidente de Estados Unidos. ¡No! ¿Cómo va a ser, Elsa? Por lo quieto, así, por lo quieto, que parece medio zombie. No, no creo. ¿Quién puede ser? A ver, pensemos. No sé. Ayúdenme, por favor. ¿Quién puede ser? Alguien más cercano, yo qué sé. Sanguinetti, no. ¿Este es Sanguinetti? José María Listorti, que hace el baile ese. Ah, puede ser. Magnini. No, no. Ah, esas caderas. No lo veo, no lo veo. José. José, Carolina Cose. ¡Bravo! Abajo de la máscara está, ¿no? ¿Está Carolina Cose? Uy, se está agarrando la cabeza. No. ¿No? ¿Y cómo así? ¿Es Valentín, no? ¿Alguien es el informatín? Ah, puede ser Valentín por la altura, ¿eh? Le veo, le veo. ¿Usted va a ser Valentín por la altura? No puede hablar. No puede hablar. No puede hablar. ¿Y si es un actor así estadounidense? DiCaprio, por ejemplo. Ah, pero es más alto que DiCaprio. Mirá el lomo que tiene este. Este parece que trabajara en mantenimiento, una cosa así. Por la fuerza que debe tener. Capaz que es el flaco Miguel de mantenimiento. A ver si tiene los pantalones cortos. No, no es Miguel. No es Miguel porque Miguel tiene los pantalones cortos. Se los compraron a los 16 años. No son, claro, no son tres cuartos, ¿eh? Un cuarto, él. Pantalones, un cuarto usa. Él lo tiró. Él se encantará, graba. Ay, claro, capaz. Lo hacemos cantar y ahí le sacamos la voz. Nosotros podemos ser de investigadores. Vos sos la quinta de investigadora, si te parece. Nosotros cuatro y vos. No, yo hago de más. Ah, qué bien. Muy bien. Así está cercana. Perdón, perdón. Vos sos la conductora, perdón. La conductora. ¿Le vas a encantar? Bueno, que cante, a ver si lo sacamos. En casa también, adivinen. Elsa. Esta canción es para vos. La luna está celosa Porque tú brillas más que ella Hermosa De ti me hablaron las estrellas Esos ojitos me tienen descontrolado De mirarte no he parado Regálame una noche Entera Que yo te doy lo que tú quieras A cambio de un tour por tus caderas Que rico fuera Ay, qué rico fuera Ay, qué rico fuera Para mí que es el de los buitres Esta canción es de De Ricky Martin Para mí que es el de los buitres Tengo que ver con Ricky Martin ¿Será Ricky Martin? Chayán Bailaba como Chayán también Sí, sí, sí Es Chayán, ¿eh? Mirá, mirá, mirá Ah, ya sé quién es ¿Quién? Es el Larvanó a Carrero No Canta No, no, no Maluma Maluma, ¿será? El doctor Polié El doctor Polié Me tiran acá No, no la veo No la veo No creo, no creo No creo Ah, el técnico del Tornado Alonso Uruguay nomás Uruguay nomás Bien, Alonso Gracias, Alonso Por todo Cinco partidos Sin perder Tornado Ya te sacamos Bueno Bueno Y vamos a ver ¿Y empezamos? ¿Gritamos fuera máscara? Dale ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! Tiene un cuerpo A ver ¡Fuera máscara! 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 No le sale ¡Cuidá la cabeza! Le va a arrancar la cabeza ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! Era yo, bebecita ¿Quién pensaba que era? ¿Ricky Martin? ¡Ay, sí! En un momento me llamó Hace un año que no te veo tuve que disfrazarme así para que me dejen pasar ¡Ah, qué lindo! Elsa Las cosas que uno hace por amor, ¿eh? Es un jardinero Es un jardinero la electricidad ¿Está subido? ¿Está subido? ¡Ah, el que vino a sulfatear la parra! las clases de Zupa ¿Vino a sulfatear la parra una vez, no? Sí, sí, claro Me parecía conocida Me parecía conocida ¡Oh! Bueno Elsa Sí ¿Te cambiaste los dientes? ¿Qué pasó? No, le Lo que pasa es que me hicieron un implante Un tratado de libre comercio Elsa Pero te usaron el molde Ricky de mantenimiento Sí Me puse también ¡Opa! Elsa, yo no No, no ¿Cómo no? Se nota Lo que pasa es que estoy de su tienda abajo No puedo mostrar Yo que no la conocía, Elsa ¿Qué es una persona un muchacho que hace mantenimiento en su casa? Le enseña Zumba todo, todo Ah, le enseña Zumba Me vino a hacer el service Se hace service de todo Ay, no sean tan bandidos Miren que son bandidos Bueno Me voy que tengo que ir a planchar la ropa Mirá ¿Ah? ¡Aso Himan! Trajo el chipote ¡No! ¡Vamos! ¡No! Ahora nos podemos ir ¡Ay! Trajo el... ¡Ay! No puedo creer ¡Ay! Que no me vean No, ponete el casco para que no te identifiquen ahora en la cantina que si no te van a cobrar todo lo que debes ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ay! Le voy con el chipote y yo ¡Ah! Muy bueno ¡Exilente! ¡Ay!